¡Sabor! Una güera de aquellas me dijo así ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No se me haga chiva, yo le doy pa'l gas ¿A dónde la tiras? Necesito un ride No se me haga chiva, yo le doy pa'l gas Y bolas que se sube, y somas que me las llevo Y al querer abrazarla me dijo así Me tumbas la peluca, no seas groserote Con esos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué susto me dio Agárrame, homeboy Igual no la guardarro Acaríciame, homeboy Y chale, se me cae la mano Abrázame, homeboy No porque me salo Bésame, homeboy No porque me pegas, si da No da Si da Te digo que no da Te digo que si da Ay, pero ya entrados Ja, 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 ja Y bolas que se sube, y somas que me las llevo Y al querer abrazarla Me dijo así Me tumbas la peluca, no seas groserote Con esos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, qué susto me dio Agárrame, homeboy Igual no la guardarro Acaríciame, homeboy Chale, se me cae la mano Abrázame, homeboy No porque me salo Bésame, homeboy No porque me pegas, si da No da Si da Te digo que no da Te digo que si da Y esto se acabó Ja, ja, ja Y esto se acabó